¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo ahora este video porque les quiero enseñar el álbum de Miraculous Ladybug y bueno, y este es de la editorial multinacional italiana Panini precisamente y bueno ahora bueno, yo estoy comprando láminas de este álbum de Miraculous Ladybug y bueno, ahora vamos, sin más que decir, vamos a abrir el álbum y bueno, voy a ver lo que tengo hasta ahora en este álbum bueno, acá podemos ver todo lo que incluye las cartas de, bueno, las cartas por ejemplo de los villanos de las cartas akumatizadas, de los kawamis y bueno, de los superhéroes la carta con mensaje, las cartas para colorear y todo eso bueno, vamos a ver el álbum, bueno bueno, vamos a ver el álbum bueno, esto se supone que son instrucciones para la caja de las cartas pero estoy interesado solamente en dejarla aquí mismo en el mismo álbum y bueno, esta se supone que es bueno, y acá podemos ver un póster bueno precisamente sigamos bueno bueno, lo que he conseguido hasta ahora con este álbum bueno, eso es bueno, esa fue mi revisión acerca de este álbum que bueno, es de este año precisamente y espero poder tenerlo completo tal vez en algún momento aunque yo no me espero eso, pero bueno y ahora con esto cierro este vídeo adiós camifuera, chao y ahora con esto